Cuando menos lo esperaba Llegaste tú Alumbrando mi camino Con tu luz Cuando más te necesito A mi lado siempre estás Y con solo una mirada A mi alma le das paz Eres tú lo más bonito Que encontré Tú me escuchas y me sabes Comprender Y por eso te prometo Que siempre te cuidaré Porque tú eres simplemente El amor que yo soñé Tú mi sueño, tú mi guía Mi esperanza En quien he depositado Mi confianza Y de ahora en adelante Ya jamás estaré solo Pues me siento tan dichoso Desde que llegaste tú Tú mi sueño, tú mi guía Mi esperanza A tu lado ya no me hace falta Nada Que no pase un solo día Sin que te diga Te amo Eres tú sencillamente El amor que yo soñé El amor que yo soñé Con amor Versandoval Tú mi sueño, tú mi guía Mi esperanza En quien he depositado Mi confianza Y de ahora en adelante Ya jamás estaré solo Pues me siento tan dichoso Desde que llegaste tú Tú mi sueño, tú mi guía Mi esperanza A tu lado ya no me hace falta Nada Que no pase un solo día Sin que te diga Te amo Eres tú sencillamente El amor que yo soñé Mi sueño, tú mi guía Mi esperanza Cuando menos lo esperaba Cuando más necesitaba Llegaste tú Mi sueño, tú mi guía Mi esperanza Eres tú lo más bonito Que encontré Tú me escuchas Y me entiendes Y me sabes comprender Mi sueño, tú mi guía Mi esperanza Te amo Y es la luz de tu mirada La que guía mi camino Y estaré Siempre a tu lado Mi sueño, tú mi guía Mi esperanza Le das consuelo a mi vida Y has sanado cada herida Es tuyo mi corazón Cuando te amo Mi sueño de amor Eso eres tú No quisiera imaginar Qué pasaría Si no tengo a mi lado Tu amor Mi sueño de amor Eso eres tú Y soy dichoso Desde que llegaste tú Tod mats Todas las转 jakieś Todas las el 2 Todas las las chimeras Todas las olen Todas las mil Todas las las 않 Vegas Todas las camisa Todas las medidas Todas las caras Todas las laップ Todas las sabras Todas lastera